Los representantes de la Cámara de Industria rechazaron ante la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor la implementación de un impuesto a las bebidas gaseosas y cuyo objetivo es proporcionar recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social para la compra de medicamentos de alto costo. Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, asegura que el impuesto tendrá un impacto negativo en la generación de empleo. Hay que generar empleo y este proyecto golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que son las que a raíz de ese impuesto se ven obligadas a encarecer los precios de sus productos y a no solamente afectarse más su competitividad en Costa Rica, también por supuesto hacerlos menos accesibles a los costarricenses. La propuesta establece un impuesto de 3.50 colones para las gaseosas y dos colones para otras bebidas envasadas, exceptuando agua y leche. Principalmente para pacientes con cáncer. Lo que busca es que se recaude aproximadamente 10.000 millones de colones anuales y así poder entonces dar el servicio a estos pacientes de cáncer. El día de hoy recibimos en audiencia a representantes de la Cámara de Industrias. Ellos se oponen completamente al proyecto. Fueron enfáticos en que no tienen cómo garantizar el uso que le va a dar la caja y, por otro lado, también manifiestan que el desorden económico que presenta la caja a lo interno no es un asunto que le competa a la industria alimentaria en este caso. La congresista Racer Lizaras afirmó que difícilmente apoya iniciativas que pretendan imponer más cargas tributarias a la producción nacional. Este proyecto es sumamente importante para el país también, pero que la caja también debe asumir su responsabilidad. El Estado costarricense debe asumir su responsabilidad también. La propuesta tiene como finalidad trasladar 10.000 millones de colones a la caja. Sin embargo, otra de las preocupaciones de los industriales es el destino real que tengan los recursos.